Feliz noche buena a toda mi gente en esta hora que voy a estar transmitiendo a través de estas redes sociales mi canal tu amiga Chanel en esta hora voy a estar haciendo un arroz con gandules mis amores estos son los ingredientes que yo voy a estar utilizando en esta hora voy a estar utilizando para estar haciendo mi arroz con gandules dos sobrecitos de sazón con achote y dos sobrecitos de jamón en polvo un pote de salsa dos pote de gandules si pueden ver mis dos pote de gandules mis sofritos hechos en casa un platito de jamón de cocinar un platito de salchichón completo y un pote de salsa voy a estar utilizando para mi arroz con gandules también voy a estar añadiendo un poquito de sal y también voy a estar añadiendo un poquito de arrecadito para mi arroz con gandules mis amores en esta noche felicidades a todos mis amores y estaré de regreso cuando yo comience a preparar mi arroz con gandules para esta noche buena esta noche que vamos a estar celebrando la buena noche este noche buena mañana es navidad así que vamos a empezar en un breve momento voy a estar de vuelta para mostrarles a ustedes como yo voy a estar haciendo un arroz con gandules a mi estilo borigua con tu amiga chanel estaré de vuelta quédense en breve bueno mis amores vamos a estar empezando ya yo estoy poniendo la olla a calentar para luego estar poniendo mis ingredientes mi arroz con gandules voy a estar añadiendo en estos momentos un poquito de aceite noel 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 y me ahora voy a estar añadiendo mi jamonilla voy a estar añadiendo mi jamonilla Voy a estar añadiendo también mis salsichón en pedacitos pequeños. Voy a estar mireando hasta que se me sofría un poco, no mucho. Espero que estén gozándose en esta noche buena junto con su familia y mis amores. Cuídense, tengan mucho cuidado. Hoy es una noche muy peligrosa. Es bueno estar junto a sus seres queridos celebrando la noche buena. Si van a estar bebiendo pues quédense en sus casas. Y si van a estar visitando y van a estar bebiendo pues quédense en donde van a ir junto a su familia. Bueno hay que dejar que se sofría bien. La jamonilla y el salsichón voy a estar de vuelta mis amores. Quédense en sintonía. Bueno mis amores, ahora voy a estar añadiendo mi sofrito ya. El jamón y el salsichón está medio sofriido. Si pueden ver. Voy a estar echándole 3 cucharas grandes de sofrito. Voy a hacer suficiente agro. Luego le voy a estar añadiendo los 2 sofritos, los 2 sazones con achote. Los 2 sofritos con jamón en polvo. Ahora voy a estar meneando. Para que coja toda la consistencia de el sofrito. Estos son con achote. Y el jamón. Y el jamón. Ahora le voy a estar añadiendo mis amores. Mi pote de salsa. Lo voy a estar meneando. Lo voy a estar meneando. Dejar que se sofría un poquito para luego echarle los 2 potes de gandrude. Y luego le voy a estar echando una pizquita de... Yo creo que lo voy a estar probando para ver si está bien de... Un poquito. De sal. Ahora le voy a estar añadiendo mis gandules. De hel... De pote. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora le voy a estar añadiendo el arroz Voy a estar echando 6 tazas de arroz Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Eso es todo lo que yo voy a estar añadiendo A mis cárceles Mis amores Ahora lo voy a estar removiendo Voy a estar echando agua potable Yo creo que yo le voy a echar Yo creo que le voy a echar una tazita más Una taza más Me voy a estar añadiendo el agua Cuatro tazas de agua Voy a estar meneando Estoy añadiendo más agua Me voy a estar añadiendo la tazita más Un poquito más de agua Voy a estar probando a ver cómo quedó La consistencia de la sal Oh, perfecto Yo no le tengo que echar más sal No tengo que echarle ninguna sal Ya está todo Ahora lo voy a estar tapando Para que Empiece Aguilarse un poquito Y luego yo lo voy bajando Del fuego Y quitando la tapa Para que se siga Secando El arroz Con todos esos ingredientes Que yo le eché Dentro de mi Arroz con andule Así que estaremos de vuelta Mis amores Bueno mis amores Ahora llega el momento De Mediar mi arroz Con andule Ya se secó Ahora lo voy a dejar Que se cocine Yo voy a estar de regreso Mis amores Tinto Que esté en mi arroz Con andule Ya he hecho Estaré de vuelta Bueno mis amores Ya La comida Ya está preparada Voy a estar sirviendo Voy a estar sacando Un pastelito Voy a estar echándolo aquí Así que Yo le mostraré Cuando ya tenga La comida Ya Puesta En el plato Bueno Déjame estar sirviendo Toda la roya Mi arroz con andule Ya está Ah mis amores Voy a estar sirviendo Mi plato De Narroz con andule Pastel Y pernil Mi amor Se hace muy pernil Llegó tu marido Mena Llegó tu marido A verme la puerta Mena De tierra Con parte Llegó tu marido Mena Tu miedo Querido Quiero Le tu beso Mena Que va a estar No debes sacarme el pernil Por favor Mi amor Está corriendo Para coger tu pedacito Está corriendo Un vaso Un vaso Nada No quiero No me traigan a ir Un pedacito de pernil No quiero De la práctica No me traigo No me traigo Está corriendo Algo de pernil Algo de pernil Aquí Gracias bueno mis amores estoy abriendo el papelito de estos pasteles trame la basura por favor por acá gracias mi amor bueno mis amores este es el plato boricua estoy limpiando aquí un poquito porque uno a veces puede hacer un poquito reguero pero eso no es nada mis amores aquí está nuestro plato boricua arroz con gandules, pirnil y falta los macarrones y aquí están los pasteles voy a estar añadiendo ya a mi esposo un poquito de mascarrones el ensalador mascarrones deja plata en esquina bueno mis amores hasta aquí llegó la transmisión de tu amiga chanel en esta hora y le mando saludos a todos los pasteles mi gente feliz navidad a todos ustedes cuídense en esta noche y cojanos con calma y cojanos con calma precaución y disfruten con su familia con sus seres queridos mis hermanos así que espero que les hayan gustado mi plato de la cena de navidad así que Dios me los bendiga muchas gracias y estaré con ustedes muy pronto así que me despido de todos ustedes en esta hora y que pasen una buena noche y hasta luego mi amor quieres decirle algo a tu familia y le mando saludos también a toda mi familia que están en Puerto Rico, Nueva York, New Jersey a mi hijo que está en New Jersey también y a todos mis nietos y nietas, mi mamá y todos mis seres queridos que Dios me los bendiga en esta noche cuídense y protégesen porque el tiempo no está bueno así que disfruten junto con todos sus seres queridos en esta noche de buena, de noche buena así que espero que les haya gustado este platito de la cena de navidad buena noche